Los actuales diputados o diputadas, fantasmas por cierto de Morena, que están en el Congreso, nos quitaron recursos. Le quitaron recursos a Sonora, desde el presupuesto general que pasa por quitarle recursos a la salud, la educación de Sonora, quitarle recursos a la rehabilitación de las ciudades, hasta llegar incluso arbitrariamente a quitarle los recursos del Fondo Minero, Martín. Del Fondo Minero que beneficiaba a Cananea, a Anacosari, a Álamos, a Caborca. ¿Qué hicieron estos diputados? Votaron a favor de apropiarse del Fideicomiso, del Fondo Minero, bajo una argucia de decir, nosotros se los vamos a regresar después. Y se acabó.